Bienvenidas sean nuevamente a mi canal, les saluda Jenny y es para mí un verdadero placer tenerlas acá. El día de hoy les traigo uno de esos videos que tanto nos gustan a las amas de casa, ya que en este tipo de videos encontramos esa motivación que a veces nos falta para limpiar nuestro hogar. Así es que si tienes algo que limpiar, agarra tus utensilios, tus guantes y ahora sí vamos a comenzar. Hace un tiempo ya les hice un video decorando mi baño, pero en esta ocasión quise darle uso a una pintura que había sobrado en mi casa de otro proyecto que se está cocinando en el horno. Quise pintar mi baño, porque ¿por qué no? Una manita de gato siempre viene bien. Estos son algunos de los líquidos que utilizo para limpiar mi baño. Antes de comenzar a rociar los líquidos, abro la ventanita para que pueda correr el aire. Como ustedes pueden ver, debido a que el día anterior estuve pintando, la suciedad es extrema aquí. Así es que vamos a comenzar guardando el shampoo, el jabón y todo lo que tengo en la ducha, en esta canastilla. Y la vamos a dejar afuera por un ratito. Amigas, a mí me gusta enjuagar un poco la ducha antes de rociar el cloro mezclado con un poquito de agua. Les he de confesar, amigas, que yo soy fan del trío dinámico. Así le llamo a la combinación del bicarbonato de sodio, vinagre y el jabón para lavar los platos. Ya que además de ser un ingrediente más económico que los limpiadores convencionales, con el vinagre blanco nos aseguramos de no estar utilizando productos perjudiciales para nuestra salud y también para el medio ambiente. A mí me gusta agregarle un poco de agua a la mezcla para que el bicarbonato se pueda disolver bien. Amigas, yo no tengo medidas exactas, pero creo que tengo un buen cálculo. Bueno, tuve que cambiar de rociador porque el grande no quiso trabajar. Rocío un poco en el inodoro mientras enjabono el lavabo. Y luego lo dejo trabajar mientras tallo el inodoro. Siempre me gusta darle pues tiempo a la mezcla para que pues pueda actuar. Voy a comenzar limpiando el lavabo o lavamanos con jabón de trastes y la mezcla de bicarbonato y vinagre. Luego haré lo mismo con el inodoro. Utilizando claro, está una esponja diferente. Tengo muchas en casa, así que no se preocupe de que esté utilizando la misma. Luego con una toalla húmeda con agua caliente, limpio el exceso de jabón y para acabar seco con papel toalla. ¡Gracias! 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 Ahora sí, llegó el turno de la ducha. En mi caso he de confesar lo que menos me gusta limpiar porque siempre termino mojada. Voy a utilizar de igual manera jabón, bicarbonato y vinagre. Recuerden que ya tenía cloro y eso suavizó la suciedad. Después de enjuagar me gusta secar con una toalla para que no queden manchas de agua en el azulejo. Al menos por un momento mientras termino de limpiar y me toque darme una ducha. Ya saben, la historia de nuestra vida es limpiar y al segundo ensuciar. ¡Suscríbete al canal! A mí las toallas Clorox me gustan para limpiar la orilla de la puerta. Se me hacen muy prácticas para eso. ¡Suscríbete al canal! En una limpieza profunda no se nos puede olvidar el mueble. Estoy utilizando el limpiador multiuso de Clorox y para las agarraderas o manecillas, como ustedes le llamen, pues viene carbonato para que quede brillosita. ¡Suscríbete al canal! Ahora, esta masita de bicarbonato y vinagre va a despegar la suciedad en nuestro piso o más bien en las orillas del piso. Utilizando un cepillo de dientes, que no sea el de tu esposo, vamos a tallar muy bien. Y ahora con un trapeador vamos a limpiar y a tallar. Este paso también lo puedes hacer rociando cloro directamente en las orillas del piso y dejarlo por 10 o 15 minutos. Y ahora que todo está limpio, voy a acomodar la decoración que tenía antes para mientras trabajo en la nueva. ¡Suscríbete al canal! Este de Febris me encanta, tiene un olor delicioso y dura mucho. Así quedó amigas, comentenme si les gusta el nuevo color de mi bañito y espero que sí, a mí me encanta. Recuerden que siempre tenemos que agradecer a nuestro Dios por el techo con el cual nos ha bendecido y sacarle el mayor beneficio al espacio que tenemos, ya sea grande o no tanto. También recuerden de dejar su dedito arriba si les gustó el video, así trataré de hacerles más. Y si gustan también lo pueden compartir en sus redes sociales. Y si aún no te has suscrito, amiga bella, ¿qué estás esperando? Es gratis y no te vas a arrepentir. Pero de lo más importante no te olvides de sonreír porque la paz comienza con una sonrisa. ¡Bye!